Hoy quiero cantarte a ti Esta canción, Señor Hoy quiero cantarte, Cristo Con todo mi corazón Hoy quiero cantarte, Cristo Con todo mi corazón Señor 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 Un canto nuevo, le canto a Dios Un canto nuevo, le canto a Dios Aleluya 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 Con esta humilde alabanza Que sale del corazón Dios se merece todo Dios se merece más Él vive por los siglos Y por la eternidad Señor 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 Un canto nuevo, le canto a Dios Un canto nuevo, le canto a Dios Un canto nuevo, le canto a Dios Aleluya Un canto nuevo, le canto a Dios Un canto nuevo, le canto a Dios Un canto nuevo, le canto a Dios Aleluya Señor Son Epic A Ven A Sa Ven A A Gracias.